Cambiamos de tema, nos vamos a París para hablar de la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández quien mantuvo un encuentro con el presidente François Hollande, un almuerzo y luego una conferencia de prensa. Claro, hablaron los dos y lo que dijo Franz, y esto es lo importante de la jornada, que va a apoyar a la Argentina en su negociación con el Club de París. La jefa de Estado llegó al Palacio del Elicio, Hollande la recibió y juntos posaron para las cámaras e ingresaron a la reunión con Agenda Abierta, donde profundizaron las relaciones franco-argentinas. Luego, fue el momento de la declaración conjunta. Francia quiere que la Argentina pueda salir de sus trajes financieros, lo está logrando. Y estamos haciendo todo lo posible para que en el Club de París, el sitio donde se negocian los aspectos financieros, podamos apoyar los trámites argentinos porque esto corresponde a nuestros intereses, al interés de Argentina, pero también a nuestros intereses para poder tener más flujo comercial con la Argentina. Agradecemos la decisión de apoyar firmemente nuestras negociaciones con el Club de París que han sido ya comunicadas al gobierno argentino y se iniciarán el día 28 de mayo. Esto va a ser muy beneficioso, no solamente para la Argentina, sino también para todas las empresas europeas. ¿Por qué? Porque si se logra acordar en el Club de París, nuevamente las empresas europeas, o sea, aquellas que generan trabajo para los europeos, van a volver a tener crédito en sus agencias nacionales para poder invertir, generar trabajo y por lo tanto aportar al crecimiento de sus economías nacionales y al crecimiento de la actividad económica mundial. Creemos que la cuestión de Ucrania debe resolverse en un clima de negociación política y en el marco de paz. También es cierto lo que señala el señor Presidente del respeto a la integridad territorial, pero también reclamamos a las potencias que cuando se habla de integridad territorial sea aplicable para todos la integridad territorial. Porque mi país sufre el cercenamiento territorial por parte del Reino Unido, de las Islas Malvinas, y sin embargo las grandes potencias, fundamentalmente el Reino Unido y Estados Unidos, se han manifestado a favor del referéndum que los kelpers han hecho hace pocos días y que carece de todo valor porque, bueno, si carece de valor el que ha hecho Crimea a escasos kilómetros de la Unión Soviética o de Rusia, mucho menos puede tener valor uno de una colonia de ultramar a más de 13.000 kilómetros de distancia. Algo que es fundamental para preservar la paz en el mundo, algo que es fundamental para el respeto al derecho internacional es no tener doble estándar a la hora de tomar decisiones. No se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y estar en desacuerdo con la integridad territorial con las Malvinas en Argentina. A la etapa política y cultural de la visita de la Presidenta aquí a Francia, a París se le sumó la etapa económica, la reunión de la Presidenta Cristina Fernández con las autoridades de la empresa de hidrocarburos Total Austral, inversora en la República Argentina.